de la representación popular a efecto de presentar iniciativas conjuntas de acuerdo con el objeto de exhortar atenta y respetuosamente a la Secretaría de Salud del Estado con el fin de que inicie una campaña de información y capacitación sobre el tema de la objeción de conciencia, la cual se encuentra contemplada en el artículo 10b de la Ley General de Salud, al tenor de la siguiente exposición de motivos. Exposición de motivos. Sin lugar a duda, el tema de objeción de conciencia ha sido durante décadas en nuestro país un asunto escabroso, pues al entrar en su estudio, análisis y discusión, encontramos que se abordan innumerables factores de tipo ético, moral e ideológico, pues este derecho está vinculado de manera directa con el pensamiento, conciencia e incluso credo. El artículo 10b de la Ley General de Salud tiene como objeto proteger a quienes ejercen la profesión médica, así como las relacionadas con las ciencias de la salud, ya que estos profesionistas, como cualquier ciudadano, ejerce todos sus derechos humanos dentro de un marco jurídico que les garantice la seguridad legal de sus derechos laborales bajo cualquier circunstancia, sobre todo en los casos en los que la práctica de su trabajo se enfrente a situaciones que pongan en riesgo sus valores éticos, morales e incluso de credo. Por ello, es imperativo reconocer el derecho de la objeción de conciencia, y aunque la libertad de pensamiento y de conciencia está protegida por los principales hombres.